Ay, cariño Ay, cariño Si vieras como estoy desesperado Por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz De tu presencia Llamando de mis noches y llorando Como un niño Ay, cariño Ay, cariño Tú sabes Que mi culpa es adorarte Con exceso Si es cierto Como dicen que el pecado Tiene un precio Qué caro estoy pagando por quererte Ay, cariño Ay, cariño Ven Ven Mi cariñito Bueno Ay, cariño Ven Dame, 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 dame todo tu querer Ay, cariño Ven 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 Ay, cariño Ven Oye, rica, corta, buena, cariñito Pero mírame la linda Ven Ay, cariño Sabrosona, baby Ven, mi sabrosona, perdona Sabrosona, baby Así te quiero, así te adoro Sabrosona, baby Cariño, bueno, cariño, bueno Pero mi verdadera, baby Sabrosona, baby Ven, 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 ven Que caro estoy pagando por quererte Ay, cariño Despenso, amor